El Domingo XXII Por eso llama una vez más a Pedro y a todos los discípulos a ponerse detrás de él, a seguirle para descubrirle lo que significa cumplir la voluntad de Dios y se dejen transformar por ella. Mediante los anuncios de la pasión, Jesús da un paso más en la instrucción a los discípulos. Su camino mesiánico hacia la resurrección pasa por el suplicio y por la muerte. Ante el anuncio Pedro asume la tarea del portavoz de los discípulos. A Pedro le cuesta entender bien el anuncio del Maestro, por ello le replica a Dios, Dios no lo quiera Señor, no te ocurrirá eso. No sabemos en el fondo qué intención tenía Pedro, pero se trata de las palabras de un nuevo tentador que pretende apartar a Jesús de su destino y a conducirlo hacia el de un Mesías glorioso. Por ello Pedro, como Satanás, se lo quiere impedir y Jesús le ordena que no se ponga delante de él como un obstáculo, sino detrás como un discípulo. El discípulo siempre va detrás de su Maestro, de tal manera que no podemos tomar iniciativas ninguna, si no es buscando la gloria de Dios y no nuestros intereses. Las palabras de Jesús son una nueva invitación al seguimiento, ponte detrás de mí, deja de pensar como los hombres y piensa como Dios. Es una invitación a caminar tras las huellas de Jesús y compartir su destino con todo y sus exigencias. Una de esas exigencias es renunciar a uno mismo, que sugiere la idea de dejar a lado el proyecto propio, la propia mentalidad para seguir el proyecto de Jesús. Esta es la verdadera conversión, lo cual es un proceso permanente que dura toda la vida. Además, el cargar la cruz no significa solo el ser capaces de sufrir por la causa de Jesús, sino sobre todo la opción de una vida orientada como la de Cristo, por la obediencia a la voluntad del Padre. El ideal propuesto no es una vida en el sufrimiento, sino una vida que tiene como centro la entrega total a ejemplo de Cristo. En cada uno de nosotros hay un Pedro, que cree entre incertidumbres. Como a él, ¿cuántas veces nos gustaría ir delante con nuestras iniciativas y cambiar el puesto con Jesús, porque quizás nos molesta su propuesta? Quisiéramos ir delante en el camino, marcando el ritmo y la ruta a seguir. Nuestras vidas y proyectos están mejor en sus manos que en las nuestras. Por ello, dispongámonos como discípulos a que su palabra ilumine los pasos de nuestra vida. Que Dios les bendiga.